Hey queridos amigos de Cursos de Magia Online, por aquí Alejandro Goldschmidt, bienvenidos una vez más. Señores, sé que no he hecho muchos videitos, pero realmente ha sido un poquito difícil por asuntos de tiempo. Pero hoy les traigo una maravilla, ¿vale? Vamos a aprender a mezclar en falsa como un profesional. Primero vamos a analizar la mezcla por ojeo, que se hace en mesa. Luego vamos a ver la mezcla por extirpación creada por Charles Miller. Así que sin más, vamos a mezclar como un profesional. Así que, suelto intro. ¡Gracias! ¡Gracias! muy bien lo primero que vamos a hacer es analizar la mezcla por ojeo tratar de tener una superficie como este tapete este es un tapete esponjoso que tiene una felpa encima y esta felpa a nosotros nos va a servir para poder hacer las tomadas o los agarres que son esenciales para tomar toda la baraja cierto y también para hacer estas pequeñas si te fijas yo presiono acá y puedo levantar la carta si llegase a necesitar bien es fundamental yo tengo este tapete aquí encima pero es para generar el contraste con la baraja y tengo esta también que también me permite hacer lo mismo no esta mesa tiene este esta esponjosidad que me permite hacer las tomadas ya puedes ir a comprar donde vendan telas compras una felpa bien y la puedes poner encima de una mesita como para empezar a practicar muy bien vamos a ver qué es la mezcla por ojeo primero vamos a cortar la baraja aproximadamente por la mitad sostengo sosteniendo así de esta forma mira observa que tengo el dedo meñique el anular y el medio lo tengo sosteniendo el lado largo exterior el dedo índice se pone se posa encima de los paquetes en el lomo y los dedos pulgares ya van por detrás haciendo el rifleo ya tengo la mezcla por ojeo ahora vamos a ver de qué se trata la extirpación presta mucha pero mucha atención al momento de hacer este este corte yo te voy a recomendar que saques un poquito más de la mitad de la baraja para el paquete de tu derecha bien vamos a mezclar por ojeo y vamos a llegar hasta la mitad voy a exagerar el movimiento en primera instancia lo voy a exagerar pero esto no es lo que se tiene que ver ok primero para a modo de explicación vamos a exagerar presta atención dedo anular se pone en la esquina exterior derecha bien el dedo anular de la mano izquierda en la esquina exterior izquierda y lo que vamos a hacer es cruzar los paquetes los vamos a cruzar presta atención mira así de dos medios o sea de dos pulgares aquí en el centro para guiar el movimiento y el único que va a ser el empuje va a ser el de la mano izquierda presta atención el de la mano izquierda va a empujar el de la mano izquierda hace un pequeño mira estoy exagerando lo pero hace como una media luna para que para que la esquina mira como estoy exagerando lo el paquete izquierdo pasa hacia el otro lado mi dedo anular de la mano derecha queda justo en este ángulo acá adentro lo cual le permite me permite a mí sentir cuando entregue el paquete de la izquierda a la derecha y acá yo simplemente recibo el cuando pase mi dedo anular de la mano izquierda pasa hacia hacia adentro yo aquí lo único tengo que hacer es recibir el paquete que estaba en la derecha y quedó en esta posición ves en esta posición me voy a poner así para que puedas ver bien acá quedó así y así dedo anular dedo anular pulgares y pulgares y ya queda y ahora lo único que tengo que hacer en este lugar es cuadrar y al cuadrar lo que acabo de hacer es pasar el paquete que estaba en la mano en el lado izquierdo lo pase hacia el lado derecho bien y en este momento yo simplemente tengo que exilpar de esta forma y luego vuelvo a completar lo que acaba de pasar es que yo hice a los ojos del espectador una mezcla pero el paquete quedó normal lo vuelvo a repetir hago la mezcla por ojeo llego a la mitad y aquí lo que vamos a procurar es de que este paquete pasa a la izquierda pero lo más lo menos visible posible o sea lo menos exagerado posible mira luego aquí yo voy a cuadrar presta atención mira en este momento yo tengo a mi disposición el paquete izquierdo yo ya lo tengo sostenido con la mano derecha y el paquete derecho ya lo tengo sostenido con la con el dedo pulgar y medio y anular de la mano izquierda entonces yo simplemente aquí cuadro y ya está cuadradito ves el paquete izquierdo tengo acá entonces esto lo saco simplemente tomó el paquete lo saco yo simplemente saqué el paquete que estaba a la izquierda y luego corto lo voy a hacer a tiempo real mira observa claramente que yo hago el corte o sea la mezcla por implicación y da la sensación de que simplemente mezclar y luego cortará lo hago de nuevo mira así y así ves ahora dato dato importante lo que vas a hacer es cortar el paquetito superior trate que sea un poquito más grande que el de la el paquete de la derecha que sea un poquito más grueso que el de la izquierda y lo primero que vas a hacer para imbricar las cartas para poder hacer el la mezcla por exirpación cierto esta mezcla falsa vas a soltar del paquete de la derecha un grupito un paquetito de unas seis siete cartas más menos si te pasas no importa da lo mismo a lo que quiero llegar es que en realidad abajo tiene que quedar un grupo de cartas importante que te va a ayudar ¿por qué te va a ayudar ese paquete? porque va a hacer que el bloque de la izquierda pase por entremedio del bloque de la derecha ¿vale? entonces este paquete el de la izquierda va a cruzar todo el paquete de la derecha ¿vale? llego hasta la mitad aproximadamente ¿cierto? como puedes ver todo el paquete está como la mitad cuadro y ahora los dedos hacen la imbricación y ya que de acá te das cuenta que todo el paquete izquierdo el paquete izquierdo está cruzado y lo único que me resta a mí es extirparlo sacarlo, mira y ahí lo saqué completa y absolutamente ¿ves? ahora atento a lo que voy a hacer si yo hago la mezcla mis dedos idealmente tienen que cubrir todo este entrecruce entonces ¿cómo lo hago? de manera frontal si tú observas yo si bien es cierto pongo los dedos anulares acá pero cuando hago esto da la sensación de que se fueran a cruzar pero aquí en este instante yo ya tengo cubierto el cruce de los paquetes ¿te das cuenta? yo aquí simplemente lo que me resta hacer es extirpar el paquete que estaba a la izquierda y dejarlo en la derecha si yo saco el de la izquierda lo dejo en la mesa y luego tiro el otro paquete encima lo que estoy haciendo básicamente es dejar el paquete tal cual como estaba la baraja queda tal cual, mira 8 de trébol arriba 9 de corazones abajo presta atención el 8 a mi derecha pasa a mi izquierda saco, extirpo el paquete que estaba en la izquierda completo el corte y en este momento el 9 sigue abajo y el 8 está arriba ¿te das cuenta? y acabas de hacer una mezcla falsa por extirpación en la medida que vayas practicando esta mezcla mi recomendación es que cada vez hagas hagas el cruce o el intercruce de las cartas la imbricación de las cartas con una salida mínima en este sector mínima en este momento yo simplemente con la puntita de mis dedos con la yema de mis dedos puedo extraer el paquete entonces cada vez practicarlo al punto de que puedas ir sacándolo como puedes ver aunque sea con el más mínimo con la más mínima pestañita que se te genera acá ¿no? un poquito aquí un milímetro de baraja y yo ya la puedo sacar ¿te das cuenta? ¿bien? bien ahora vamos a prender un corte un doble corte o triple corte sobre la mesa que es completamente falso que te deja la baraja intacta y este luego lo vamos a mezclar junto con la mezcla por extirpación y vamos a crear una mezcla falsa profesional así que presta atención primero te voy a mostrar como es corto ¿cierto? mezclo mezclo y mezclo lo que la gente está viendo es que estoy cortando y mezclando corto corto varios paquetitos y ya tengo la baraja intacta yo no he alterado la baraja la baraja queda completamente igual mira arriba tenemos el 8 de trébol abajo tenemos el 9 de corazones permanece así desde el comienzo corto ¿vale? corto mezclo mezclo y ya tengo hice varios cortes en los ojos del espectador pero la baraja quedó intacta toda la baraja está en la misma posición en el mismo orden ¿ya? entonces ¿cómo lo hacemos? paquete de abajo cortamos más o menos por la mitad cortamos de abajo llevamos arriba y mantenemos un break con el dedo pulgar puede ser con el dedo pulgar de cualquiera de las dos manos adelante prácticamente cubrimos con los dedos ¿cierto? para que no se vea esa división luego ya que el paquete superior es el que va abajo lo vamos a llevar nuevamente abajo tomamos el paquete inferior desde el break y lo llevamos arriba pero en esta ocasión no lo guardamos por completo si te das cuenta aquí tenemos un pequeño espacio aproximadamente un medio centímetro y vamos a ir sacando desde el paquete superior sacamos desde arriba o sea perdón perdón sacamos desde abajo desde abajo del paquete superior sacamos desde abajo y lo llevamos arriba y vamos cuadrando luego saco el siguiente y cuadro ¿cómo queda? vamos a hacer la mezcla de la mezcla por extirpación más los cortes falsos y te quedaría así ¿ves? una mezcla completamente falsa completa y absolutamente falsa como un profesional de 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 la magia con cartas en mesa a modo de de consejo y teoría trata de que siempre los movimientos que tú hagas sean lo más natural posible que fluyan contigo que sean movimientos que se vean que tú no estás forzando ninguna de las dos mezclas que sea suave suave ¿bien? en la medida que vayas mejorando la práctica también lo vas a ir haciendo más rápido pero también quiero decirte otra cosa procura de mantener tu atención siempre en el paquete superior ahora si quieres mantener la atención en tu paquete inferior lo puedes hacer como también puedes tener la claridad de ambos paquetes saber cuál es el de arriba cuál es el de abajo por ejemplo paquete superior yo lo tengo en la derecha en este momento pasa a la izquierda en este momento el paquete superior está en el bottom corto por el break y el paquete superior ahora está arriba y hago los dobles cortes y siempre va a estar arriba acá arriba tengo los cuatro aces importante y abajo tengo los cuatro reyes lo vuelvo a hacer mira siempre tengo que tener claridad donde tengo el paquete superior el paquete superior va a estar a la derecha a la derecha mezclo corto hago la extirpación el paquete superior está en el bottom corto lo llevo arriba y hago el doble corte el paquete superior está ahora en su posición correcta llevo el paquete superior a la izquierda mira mi atención siempre tiene que estar clarísima donde tengo el paquete superior en este momento el paquete superior está arriba efectivamente pero quiero hacer el doble corte entonces vuelvo a cortar mantengo el break lo vuelvo a llevar arriba el paquete superior y así vuelvo a mezclar quedando el paquete superior arriba y el paquete inferior intacto ambos paquetes quedan intactos entonces mi recomendación ya teniendo habiendo aprendido la mezcla por cierto por ojeo luego la mezcla falsa cierto por extirpación y luego corte falso en mesa y haberlo mezclado todo creamos aunque tú no lo creas una mezcla 100% pro espero querido amigo que te haya gustado este tutorial antes de despedirme querido amigo por supuesto siempre te voy a recomendar que puedas leer todos los libros de magia que tengas a tu alcance siempre partiendo de los más básicos hasta los más avanzados pero por sobre todo tú sabes que yo soy muy partidario del desarrollo personal y en esta ocasión te voy a recomendar este libro de John C. Maxwell que dice que el talento nunca es suficiente como puedes ver como puedes ver este libro querido amigo ya lo dice todo el título ya lo dice todo el talento nunca es suficiente y si quieres convertirte en un buen mago no te quedes solamente con el talento sino que siempre perfecciona todo lo que haces querido amigo te dejo un tremendo abrazo y nos vemos en un siguiente video de cursos de magia online online